Antes de deslumbrar a todo internet con su escultural figura, Lele Pons era bastante distinta a como la conocemos, e incluso ella misma ha reconocido que ha pasado por el quirófano para conseguir el impactante look que presume en la actualidad. Eleonora Pons Marunes se hizo conocida cuando creó su cuenta de Vine y comenzó a publicar videos de humor. Desde entonces, no solo se convirtió en una de las celebridades más influyentes de internet, sino también es presentadora, modelo, youtuber, escribió un libro y es cantante. Antes de hacer todo esto y ser la persona que conocemos hoy en día, Lele tenía una apariencia muy distinta y se veía así. La influencer es sincera sobre los cambios en su aspecto y asegura que se deben principalmente a una rinoplastía a la cual se sometió a los 18 años. Pons declaró que aquella cirugía le cambió la vida y quedó muy contenta con su nueva nariz. De hecho, lo publicó en Instagram y escribió Sí, me hice una cirugía de nariz. Creo que debes hacer lo que sea que te haga feliz y te haga sentir confianza. También agregó que lo importante es no cambiar por dentro. Aunque la influencer asegura que esta es la única intervención que ha hecho sobre su cuerpo, muchos aseguran que también aumentó el tamaño de sus labios pues antes eran más delgados de lo que lucen actualmente. Antes de todo esto, Lele también debió recurrir a un tratamiento dental y usó brackets para arreglar su sonrisa, debido a que sus dientes estaban un poco separados. Si bien hay quienes creen que esto no es todo lo que Pons ha intervenido en su rostro, la mayoría de sus cambios son en realidad gracias al maquillaje. Así lo evidenció en esta fotografía que compartió en Instagram donde se ve la mitad de su rostro maquillado y la otra al natural. Sobre su cuerpo, Lele cuenta con una figura bastante escultural, la cual presume constantemente en sus redes sociales a través de fotografías en bikini o en lencería. Sin embargo, también le gusta burlarse de sí misma con imágenes que no le favorecen tanto, pues, como ya sabrán, es parte de su humor. Aunque no ha revelado qué hace para mantener el cuerpo que tiene, definitivamente le funciona y solo se le ha visto ganar un poco de peso con la cuarentena. Sin embargo, volvió a obtener el cuerpo de siempre con una estricta rutina de ejercicio que compartió en su Instagram. A pesar de ser bastante tonificada, Lele igual ha sido víctima de Body Shaman, después de que se burlaran de su celulitis en este video. Sin embargo, ella respondió que está orgullosa de esto y subió esta fotografía demostrando que se ama tal como es. En cuanto a su look, la influencer suele vestirse de forma provocativa y sacándole partido a su figura. Además, ha probado distintos estilos de cabello como el rubio platinado, el color fantasía, el cabello rizado y el multicolor. Aunque Lele ha cambiado bastante su aspecto en el tiempo, sin dudas sigue siendo la mujer espontánea y divertida que era en los inicios de su carrera. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la transformación de Lele Pons? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Grecia Reinoa que nos comentó. A mí me encanta mucho Lele Pons. ¡Nos vemos!